El pueblo saharaui El pueblo saharaui El pueblo saharaui La relación del pueblo saharaui del gobierno saharaui con el pueblo español es una buena relación pero es lo contrario totalmente con el gobierno de España siendo ese gobierno el culpable de todo lo que pasa en el saharaui occidental de todo lo que pasa en los campamentos de refugiados y de todo lo que pasa en los territorios ocupados Siempre hemos estado con el derecho internacional pero el derecho internacional nunca ha estado con nosotros porque no nos reconoce Siempre hemos hecho los reglamentos de las Naciones Unidas y el reino marroquí es el que obstaculiza y es el que incumple en estos reglamentos y no se le dice nada Entonces el reino marroquí se dice que es democrático pero los abusos que hace el reino marroquí a nuestra gente a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes a nuestras mujeres esas violaciones, esos maltratos esos ponerlos en las prisiones por el simple hecho de que manifiestan su derecho supremo a la independencia levantan sus voces porque realmente son saharauis ese es el único motivo y la única razón por la cual ellos están encarcelados ellos están violados ellos están incomunicados ellos están prisionados explotados y bajo toda clase de presión y maltratos e incluso infrahumanos y nadie, ni el derecho internacional ni la ONU nadie habla de esto y todo el mundo sabe de esto pero nadie habla de esto como si fuera que nosotros somos unas piedras en el medio del desierto y que no simbolizamos nada y que no significamos nada les pregunto a la ONU pregunto a sus aliados ¿eh? ¿qué es esa clase de democracia? ¿acaso esos son los mejores derechos humanos? ¿acaso son esos los mejores tratos que se pueden hacer a un ser humano? ¿acaso esto es defender la verdadera y real justicia? realmente la respuesta es no que se debe hacer Empezó la marcha verde, la marcha bochornosa, la marcha que representa el terrorismo, el terror, la maldad. Aquello que vimos y aquello que nos pasó, que pasó a nuestros hermanos, que descansen a paz, fue algo realmente intachable y siempre va a quedar como una imagen amarga en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque utilizar el fósforo blanco y el napalm es algo contra la humanidad, contra la justicia, contra el reglamento internacional, contra las leyes de las Naciones Unidas. Pero nadie habló de esto. Al igual que cuando sucedió el alto del fuego en 91 y entonces Marruecos bombardeó la zona de Tifariti. Y entonces así quebrentó la ley del cese del fuego y nadie habló. Hay dos o tres centros de mujeres. Tenía bibliotecas, tenía algunas clases de información. Siempre la gente también tenía el mismo sueño de cuando era afuera. Ah, nuestro país. Que están aquí no es nuestro país. Tenemos muchos equipamientos, tenemos también médicos, pero los más buenos que tenemos en nuestra vida. También hay una sala de televisión. Se plantean aquí el rayo X, el laboratorio. Tenemos farmacéuticos. Y aquí también se hacen operaciones para los ojos. Esperamos que salgamos de estos acampamientos. Queremos a nuestro Sahara Libre. Y es una lucha por mi pueblo. La vida en el exilio de 35 años, es un pueblo en el exilio, es una vida difícil. Están jugando en nuestras caras. Día a día esto pasa ahí en los territorios ocupados. Y nadie habla de eso. Las mujeres torturadas, violadas, encarceladas, los hombres también, los jóvenes también. Por el simple hecho de que son saharauis. Ninguno saca un arma a un policía marroquí. Simplemente saca una bandera para representar quién es. Y entonces es considerado terrorista. Aquí es la cocina que es donde hacemos la comida y todo esto. Hacemos la comida y limpiamos los platos. Este es donde hacemos pan, que es este pan. Este es donde ponemos las ropas. Cuando venimos del colegio y de sotear esto, venimos y ponemos aquí ropa en nuestro y esto. Es este, es el baño de duchar, que cuando duchamos es el baño, es de duchar y nosotros le ponemos la ropa o la foto. Y este de hacer pis o cacao o algo, es este. Y esto cuando acabamos de hacer pis, jugamos una de estas y si es donde ponemos agua, ya que es este, bueno, pues es de cacao o de salpis. Esa es la gema que es de nuestros sacrables, que es donde dormimos y donde comemos y todos. Esa que es mi mamá que se llama Aiza. Esa que es mi prima. Es que es su padre. Su padre es el hermano de mi madre. Y es mi prima. Y hoy soy de esta familia. Bueno, ya está. Ya no, tú, tú. Ya está. Esta que tenía los sojavis, para que se ponen por el sol. Por esto, pero los sojavis tienen, tienen esta para el sol, para que se tiende la luz. Y es esto. No, 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 no. Teague como tienes lo perono. Y es que no, 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 no. Y es esto. Los sojamones. Y es que no, 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 no. los cuınahinos. Ores pero una día dos sonidos. Tortenito de fauna, Es que halause un pase a busca de alguien. Un fijo ovo su el comercio. Los amigos. Un minuto y su cards. Also, no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, nosotros aquí... Esta es la bandera de nuestro país. Y como ven... Como ven aquí, es muy distinta a la del reino marroquí. Esto representa el colonialismo y la invasión, que es el color negro. Esto representa la paz. Y esto representa las riquezas del estado saharaui. Y esto es la sangre derramada. Y esto es la religión musulmana que nosotros profetizamos. El color negro siempre va a ir arriba mientras estamos en el estado en el cual estamos. Pero cuando nos independizamos, el color verde va a estar arriba. Va a estar en vez de este arriba, este va a ocupar su lugar. Y les aseguro que mientras existe un saharaui, no vamos a hacer y no vamos a parar hasta que ese color esté hundiendo en lo alto y en el territorio saharaui. Y ya está. Pues mira, cuando cogemos nuestra tierra, de nuestra tierra que ha cogido ahora el marroquí, cuando cogemos, vamos a tener piscinas, tenemos playas. Y también, ahora que sabes que la avenida del Sahara, que el negro, era arriba. Cuando cogemos nuestra tierra, se va a hacer la verde, se va a hacer arriba. Cuando cogemos nuestra tierra. Y con eso el gobierno español manifiesta ser un país democrático, y un país de igualdad de derechos humanos. Y se le olvida que hay una causa pendiente, una causa justa, siendo él su culpable y no asume esa responsabilidad histórica. Y ya está. 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 Gracias por ver el video.